Este 27 y 28 de marzo, Cuicuno Sur te espera. Te invitamos a la Ruta del Capulí, una caminata por los senderos de este mágico lugar. Desde las 10 de la mañana, contaremos con la presentación de comparsas tradicionales, degustación de productos a base de capulí, y para finalizar esta aventura, podrás ser parte de la primera competencia de Enduro Cross en el barrio Cuicuno Sur de la Parroquia Tuacaso. ¡Te invita! ¡Suscríbete!